Lucas de Dacua, alumno de cuarto grado de la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiu, resultó ganador del concurso nacional Dibujo y Ciencia. El niño imaginó y dibujó una super silla de ruedas, pensada para brindar movilidad y comodidad a niños con discapacidad en cualquier terreno. Se me ocurrió porque sentía muchas penas por los niños discapacitados, que no podían caminar. Y decidí hacer un dibujo. También hay niños en la montaña, en muchos lugares. Coinsiste en que los niños puedan ser felices, ir a la escuela, a la plaza, puedan transportarse. Mi sueño es que los niños puedan transportarse, puedan ser felices. Pueden ir a la escuela, hacer cosas divertidas, productivas.